hola hola chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo más a mi canal y como pueden ver vamos a estar jugando en creo que nuestro cuarto modo carrera me acuerdo en nuestro tercero ahorita busco y le pongo el título bueno vamos a comenzar el modo carrera que no se cual es porque llevo mucho tiempo en el barro bueno vamos chicos estoy muy alegrado porque creo que tengo 13 no creo que tengo 14 estoy muy alegra comenzar aquí pero es que les guste este vídeo compártanlo con sus amigos y denle el arte este vídeo apoyenme eso me ayudaría un montón el portero vete 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 echa la pala delantera échala martínez lautaro bueno pásasela pásala no 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 qué buena defensa bueno dejadme sí 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 no sí 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 Mo se puede llegar a los 20 suscriptores y cerebro rápido apúrate 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 ay 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 no Rápido, pásala Todavía hay posibilidades de anotar Ya casi se acaba el primer tiempo Pero No No estamos quitando bien la pelota Que pase pero no llega No llega chicos Rápido Rápido Tírala Martínez Lautaro, Lautaro No, yo quería hacer un Un golaje pero no pude Rápido, pásala Lautaro, ahí No Yo quería hacer un golaje Pero no De parso creo que así se llama el gol de ellos Vamos Vamos No sé Bueno Le bajé el volumen ahí Bueno vamos a seguir Vamos a por el segundo tiempo chicos Espero ganar Esta partida Vamos a ver Pasa la remote Si es mi estilo de jugar Echala para arriba Echala para arriba Sigue pasando Y vieron chicos Vieron Así tienen que jugar en DLS 2021 O PES Si Lautaro el mejor del equipo Tiene que ir Pero si no se lo saca No puede Epa Bueno hay free kick Vamos a darle Aquí Que comida Que literalmente comida No comida de comer Comida de que la fallo Bueno vamos Vamos a agarrar aquí la pelota Ok Denle mucho apoyo a este video Ya lo vi anteriormente Se van a venir videos Muy Llegados a este canal Que lo estoy usando mucho Yo he tenido un anterior canal Pero Me lo borro No no importa Vamos Vamos No Vamos Vamos No puede ser No No vamos a perder chicos No No quiero ir a empate Si hay penales Creo que si quiero Es que no quiero No chicos Aquí falta más No vamos a ir por aquí Rápido Agárrala No sé No entiendo por qué Se tiene que tirar Pero Bueno Rápido apúrate Échala Échala Para la delantera Ok Lautaro Martínez Se puede venir el ataque acá Ok Lautaro Este es tu momento Epa Epa Falta 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 Penal Ay No Hay Corner Hay Corner Chicos Pásala 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 Que bueno Que Que estilo de jugar Pero no 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 Chicos Vamos a empatar Vamos a empatar Chicos No Fin del Reglamento Bueno Se acabó Se acabó el partido Chicos Quedamos 0-0 Bueno chicos Hasta acá llegó el video De hoy No se olviden de darle un like Y suscribirse Chao Chao No 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 No